Parte alta de la novena entrada del partido está a 5 carreras por 6 El empate está en primera y viene en peligroso Alonso al bate Iglesia en la rumba de tierra 2 y 2 para el bateador ¡De lanzamiento! Eh, ¿qué pasó aquí? Al parecer se fue la luz, patrón Prende lo que hay que ver a esta base ¡Vamos a esto! ¡Metros y rabos a darse tabla, Virgen de Alta Gracia! López en carama por lo que casi salió fácil de los metros Los visitantes al ataque con el MVP de primer bate Vienen a enfrentarse a Adrian Horst O Horst, ya no sé cómo se pronuncia esta verga ¡Mue mame con el apellido! ¡Listo el picheo! ¡Ay, se la sobaron ahora a Cuña y a la cotilla! ¡Ah, pero estos metros empezaron bravos! El golpeado es MVP en primera, Albi salvado Todo listo, el derecho, arrancó a Cuña, robo Batía en el cancha, sobe en rip la segunda, malísimo el tiro Esa pelota va rodando, es albicentral Sigó a Cuña para la tercera y llega quieta Casi anotando, continúa Albi salvado Con este abatazo de elevado o profundo, altísimo Entre el rey, se enfila, bola contra la pared A cortar la manta y a devolver la escuadranota La primera para los bravos Con una en la cotilla a los metros, nos fuimos para el tercero Vuelven a atacar los dueños de la casa y dueños del hacha Hay bravos en cada esquina, aquí no hay ni un solo Ozzy Rayleigh es el que viene a batear ahora Con este retazo lento, por el medio terreno De cabeza, segunda base, no puede Lo parte a la mitad y anota la segunda para los dueños de la casa Este asunto se pone 2x0, el rancho sigue prendido La línea sabrosa para el refi, la bola pica buena Acando que acaba esa pelota, corta la derecha Albi salota con la tercera, sencillo de oro Se están poniendo a bravos los de Atlanta El problema sigue prendido, viene Ozuna al bate Ozuna Ese no es este Coño, qué maldita valleta ¿Qué era esa mierda? La candela de línea para el refi, la bola pica buena Levantó la grama, la cortó el hombre, la soltó al cuadro La nota, la cuarta, vejando la alta gracia Cuatro paseros de asunto y el rancho sigue ardiendo Viene Harry Horst, sigue encaramado Le tapatazo de línea, la cortitula entre Rice en defil Viene central de cabeza, no puede, la bola pica La pelota está rodando, la tiene en medio giro, la soltó al cuadro Que nadie se mueva, todo el mundo llega quieto Se llenaron las bases y aquí no hay ni un solar El pinche continúa encaramado, parece que no le duele a su mamá Se ponen esta plantazo de macho con lento por la derecha La tiene primera, soltó el rifle a la goma en paya Que se está reventando la goma Lo esperaron y lo pelaron como una banana Pregúntale que si vende paleta Aquí no pasó maná y nos desgaritamos para el cuarto Pico, le partían ahí, ven Con todo hijo sin quito partido, Acuña estaba en primera Se robó la segunda Y esa man es fácil para él, como comerse una repa Se desgaritaba para el tesoro y también se la robó Pero vean el cabellón delante de Grecia y la policía Pelo ahí, mucho durado Con el ladronazo en tercera, viene Rilla y ahí va Porraza, por el medio terreno, lo puesta la mitad, la bola de giro Botando candela y levantando la grama esa pelota al central Fácil de la sabana, llega con la quinta para los bravos En el sexto, los metros encaraman a un debutante Un infeliz que viene aquí a enfrentarse a Alvis con las bases llenas Padre santo, pero este manillo estará loco, será ¿Y cómo me trae aquí en esta situación, vigentele a esta gracia? Listo, Núñez para el plato Lo suena duro, derrotazo para la derecha La tiene en primera base, sin asistencia, pisa la mojadilla Puesto fuera, pero no está la seis para los bravos Se le están dejando caer Lo dejamos para el octavo al ataque a los visitantes Dos en base, dos aos, viene el oso alón Listo, el zurdo para el plato Por eso el matazo de elevado profundo ¿La caqueo fue? Yo no sé, por eso está lejos Tiene distancia y botando candela La bola, atrás, atrás, devuélvete Que se te acabó el camino, de por Dios Tablazo de Alonso con dos encaramados que peguen este partido a dos Nos fuimos para el noveno, Iglesias viene a buscar tres candados Con uno en primera, sin aos, viene en armar ¿Quiénes también? La suena durísimo, bonito y sabroso, entre reyes en defil La bola pica buena, levantando la grama, buscando pared Veide que estaba en primera, viene desgratado, corriendo la base La bola por tercera, casi se va a dejar cinco Pero no, está la cuarta para los metros Ya tiene una o, Iglesias viene a Marte Marte no, patrón, hoy es miércoles ¡Fuera del juego! Con esto el matazo de Alonso con Lento por el medio terreno En segunda base la tienes, acomodó, soltó a primera ¡Chua! ¡Acuéntate! Dos fuera, pero esto es la quinta para los metros Se puso tensa la cosa, Lindor con sencillo está en primera Ya me imagino yo las palabras de Lindor cuando Dios imparable Qué maldita felicidad tengo yo dentro de mí El empate está en primera, Alonso es la de la ventaja Dos y dos para el cuarto base A Edo Sao, listo, Iglesias La piedra que abanica miserablemente al oso Siéntate que perdí Se retorcieron una que se fue de Jocico a Alonso Terminó el partido 6 por 5 ganaron los bravos Y nosotros que empezamos este resumen con toda esta fanfare para esto ¡Clases pendejo!